Estoy convencido que igual que yo tú tienes una camiseta dentro del armario que sabes que es de esas pues que no te falla que puedes salir a entrenar y sabes que te va a rendir que no es de esas que huelen mal que se encartronan y que la puedes utilizar sobre todo durante los entrenamientos pero porque no también durante las competiciones pues bien atentos porque si no la tienes hoy te traigo una propuesta y si la tienes ya pues te traigo una o en este caso otra alternativa y en este caso del fabricante español Lurbel que nos trae esta Lurbel Samba una nueva camiseta en este caso que reversiona antiguos modelos y que en este modelo Samba en concreto tenemos hasta dos versiones una versión como esta en manga corta más clásica y luego también tenemos una versión sin mangas más probablemente pensada para épocas de verano aún así todo lo que vendría a ser el cuerpo el dorso y la parte posterior son exactamente iguales es una camiseta que estamos hablando de unos 100 gramos de peso no es seguramente la más liviana del mercado es una camiseta de estas de tacto agradable buscando sobre todo el confort para nuestros entrenamientos si estás buscando una de esas camisetas ultra ligeras esas de tirantes finitas que no pesan prácticamente nada y que no únicamente la utilizas el domingo de carrera esta en concreto esta Samba no lo es esta es una camiseta como os indico para sentirnos cómodas sentirnos confortables y al mismo tiempo que la camiseta se adapte a nuestro propio cuerpo y es que esta Lurbel Samba cuenta o en este caso está adaptada ergonómicamente tanto al cuerpo del hombre como al cuerpo de la mujer con lo cual tenemos esas dos versiones camiseta en su página web por 39 con 60 euros de precio venta recomendado al público y al mismo tiempo pues aquí buscando una camiseta que nos sea rentable y la podamos utilizar en un sinfín de posibles entrenamientos ellos la sitúan también como en un fit estándar fijaros que muchos nos preguntáis carlas muchas veces las camisetas más técnicas son más teñidas más compresivas aquí en este caso esta Samba no lo es no es una camiseta como podéis ver aquí es muy holgada que no lleva compresión en sí es más como una camiseta más tradicional pero en este caso con todo el tejido aplicado que Lurbel le puede dar en este caso en su camiseta Samba tenemos poliéster y evidentemente también tenemos poliamida en los tejidos principales que conforman esta camiseta Samba pero además de ello deciros que cuenta con más de un 50% de poliéster reciclado y además de ello un poliéster que es o lo podremos utilizar entre entrenamientos porque es capaz de transpirar y al mismo tiempo ser cómodos y traernos todos los efectos positivos que necesitamos de una prenda técnica y al mismo tiempo pues eso que tengamos un material que sea durable con el paso de los kilómetros o en este caso también con el paso del tiempo tacto muy agradable yo creo que es una de las cosas más positivas de esta camiseta desde que te la pones en el primer momento hasta que te deshaces de ella a nivel de tallaje es deciros que esta que llevan en este caso el maniquí es una talla m y he tenido que utilizar una talla l porque sí que es cierto que en la zona de las mangas he notado un poquito más de presión cuando me pude probar esta talla m así que ahí os lo dejo a nivel de cuerpo de tronco sí que es cierto que la me la m me iba correctamente pero finalmente por el tema de las mangas he tenido que optar por un tallaje o en este caso una l camiseta que no lleva costuras en todo su perímetro las únicas costuras por un lado son planas y son las que fijaros una en la zona de las mangas o incluso los bajos justamente aquí en la zona de la cintura densidad 2 vale deciros que esta densidad lurbel tiene hasta cuatro densidades lo que está buscando es dar sobre todo confort y durabilidad vale como os comentaba no es de esas más densas más compresivas si no se encuentra en ese escalón medio tirando abajo dentro de la marca valenciana una camiseta que cuenta evidentemente con la tecnología que siempre la aplica lurbel a la mayoría o en este caso a todas sus prendas y en este caso la y detenio una tecnología que hemos probado también en otros modelos en este caso el freedom que probamos el año pasado y en este caso pero new recyclet y a fin de cuentas pues a lo que se refiere es lo que os comentaba anteriormente que cuenta con un 50% de poliéster reciclado y que juntamente o en este caso permite combinar el rendimiento y evidentemente también las prestaciones durante la carrera exigencia feel cool así le llaman ellos una camiseta que la propia marca nos marca o nos dice para entrenar entre temperaturas entre esos 15 y esos 30 grados deciros que yo lo he podido probar ahora en épocas de marzo abril primavera y es una camiseta que rinde bien a primera de la mañana siempre o prácticamente siempre al menos aquí en barcelona que no hace mucho mucho frío siempre ha utilizado como primera capa y única deciros que en verano seguramente yo si tuviese la opción utilizaría la de sin mangas veremos yo también que soy una persona que suda bastante qué sucede en pleno mes de agosto si este material expulsa y transpira bien toda la humedad acumulada y evidentemente pues si lo utilizamos con cremallero o en este caso con un cortaviento por encima en días más fresquitos yo creo que es de esas camisetas que lo van a permitir que la podremos combinar sin ningún tipo de problemas ya sabéis que esta tecnología y detenido tiene varios objetivos evidentemente el primero y más importante es el tema de la regulación que todo el panel que todo el tejido sea capaz de expulsar y además de ello fijaros que el urbel por si las moscas en la zona de la espalda superior justamente aquí donde muchas veces se acumula gran parte del sudor buscando con esta pequeña rejilla de un material distinto fijaros que es incluso más elástico muy delicado por cierto tener cuidado aquí si utilizáis mochilas de hecho la marca no recomienda utilizar mochilas con esta camiseta porque el material es de estos de cuidadín trátalo con cuidado y además de ello fijaos tonos de las axilas más o menos similar pero evidentemente buscando la termorregulación al mismo tiempo intentar hacer que la camiseta no huela con lo cual una barrera de estas anti olor y yo creo que aquí en este caso el urbel ha acertado mi camiseta la que yo estoy utilizando tiene ya varios lavados varios usos y la verdad que el olor prácticamente es exactamente igual que el de este de aquí como curiosidad también que este material si lo metemos en un cajón yo que soy bastante desastre habitualmente pongo las las camisetas dentro del armario ahí con un puño pues bien es anti arrugas ya podéis doblarlo y hacer lo que queráis con la camiseta que cuando la abráis no veréis ninguna arruga en toda su silueta y además de ello juntamente con ello termorregulación y cierto aislamiento térmico bueno si yo te digo que es una camiseta que si en pleno a mí es de invierno corres por la montaña vas a utilizarla como prenda extra o sea vas a llevar un cortavientes o algo incluso más encima y finalmente protección upf 50 con lo cual de la relación de la radiación del sol vamos a estar ciertamente protegidos así que esta luz del samba una opción más de entrenamiento yo te diría también porque no para competiciones pero no es de esas más finas más racing que a veces buscamos corredores algo más experimentados para el día a día una opción de esta colección samba que lanza nuevas versiones nuevos modelos y nuevos acabados al mercado de la marca Lurbel ya sabéis una de las marcas que habitualmente no falla y que muchos de vosotros confiáis en ellos amigos en breve tendréis la review completa de esta camiseta pero evidentemente también fijaros de la malla que esconde también esta colección Lurbel samba gracias amigos y hasta la próxima 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 Gracias.